La salud del planeta depende de los océanos, debido a su rol como reguladores del clima, así también por ser la fuente de oxígeno más grande del planeta, incluso mayor que los bosques y las selvas. Pero su rol no se limita solo a lo ambiental. Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. De hecho, según Naciones Unidas, a nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y costeros y su industria se estima en 3 billones de dólares por año, o alrededor del 5% del PIB mundial. Pero a pesar de toda esta evidencia, los océanos están viviendo un grave peligro, debido a la contaminación por plástico y otros materiales, la acidificación, la eutrofización o exceso de nutrientes inorgánicos procedentes de actividades humanas. Así también por la pesca indiscriminada, que está contribuyendo al rápido agotamiento de muchas especies. De hecho, la CEPAL ha señalado que América Latina y el Caribe fue identificada como la región con más basura de plástico por kilómetro cuadrado de playa, en los años 2016 y 2018, y que la población de peces a niveles biológicamente no sostenibles alcanza cotas muy altas, lo que tiene un efecto en la pesca de captura que ha decrecido en 33,8% entre 1999 y 2019. Chile no es indiferente a esta situación, debido a sus más de 8.000 kilómetros de extensión que son bañados por el Océano Pacífico. Si bien como país hemos avanzado en la creación de áreas marinas protegidas, todavía quedan grandes desafíos por resolver. En esa línea, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS-14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos, puede ser una buena hoja de ruta para alcanzar las metas pendientes. En este escenario, ¿cuál es el rol del Congreso? ¿Qué proyectos de ley o leyes deberían ser parte de la discusión legislativa? ¿Es posible tener océanos más limpios y sanos al 2030? Les invitamos a revisar las respuestas a estas interrogantes en el conversatorio digital Los desafíos legislativos del ODS-14, Océanos Vida Submarina, de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, cliqueando en el link en la caja de comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.